Y para que lo goces, en el nuevo milenio, con Israel y sus teclados Vámonos muchachos, vámonos al baile, vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile, vámonos corriendo porque se nos hace tarde La música suena con ritmo y con sabor, se quitan las penas y se alegra el corazón La música suena con ritmo y con sabor, se quitan las penas y se alegra el corazón Todas las muchachas se quieren bailar, órale mis chavos que se las pueden ganar Todas las muchachas se quieren bailar, órale mis chavos que se las pueden ganar Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde La música suena con ritmo y con sabor Se quitan las penas y se alera el corazón La música suena con ritmo y con sabor Se quitan las penas y se alera el corazón Todas las muchachas ya quieren bailar Órale mis chavos que se las pueden ganar Todas las muchachas ya quieren bailar Órale mis chavos que se las pueden ganar Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde Vámonos muchachos, vámonos al baile Vámonos corriendo porque se nos hace tarde La música suena con ritmo y con sabor Se quitan las penas y se alera el corazón La música suena con ritmo y con sabor Se quitan las penas y se alera el corazón Todas las muchachas ya quieren bailar Órale mis chavos que se las pueden ganar Todas las muchachas ya quieren bailar Órale mis chavos que se las pueden ganar Y nuevamente el sabor de Israel y su ceclar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!